Ya fui de San Francisco por la carretera al sur Llevando un chico de mota que tenía un fuerte olor La chota no sabe nada, la traigo bien currada Ya me la están pidiendo, o no ganaré que un pichitezo Lupita mi gran cariño, why can't you understand Your husband, I ain't no sitter, I'm a hard working man ¡Adiós, Códice! ¡Adiós, Códice! ¡Adiós, Códice! ¡Adiós, Códice! ¡Adiós, Códice! ¿Qué pasa, Códice? ¿Qué pasa, Códice? ¡Está marido! ¿Qué está marido? ¡Está marido! ¡Arriba, el perico!